Vamos a otro punto donde se encuentra Alison Carrillo a propósito de lo que ha pasado en un centro de salud de Evasión Popular donde cuatro reos se fugaron tras una balacera y se activó el Código Plata. Pero ya cuando se fugaron, veamos. Ya está en cobre entonces ahorita el Código. Buenos días Alison. Buenos días. Pudo lograr su cometido. En todo caso sabemos que las instalaciones de este centro de salud de esta unidad médica va a atender su normalidad a partir de las 8 de la mañana. Y hemos estado conversando con varios de los habitantes de este sector que vienen con sus criaturas en brazos y que también saben de lo que ha ocurrido. ¿Cómo está? Buenos días amiga. ¿Cuál o cómo se siente? ¿Cuál es su percepción, su punto de vista acerca de lo que ha ocurrido durante la tarde del día de ayer? ¿Es la primera vez que ocurre esta situación en el centro de salud? No, yo tengo entendido que sí ha ocurrido ya otra vez. Se ha habido hasta herido, creo que ha habido también. ¿Y aún así usted viene hoy a hacerse atender aquí? Porque tenía la cita, tengo mis exámenes que hacían hoy día, entonces yo por eso vivo. ¿Y no tiene temor de que una situación como esta? Claro que tenemos temor porque ya digo, mire cuántos habemos aquí y si viene y lo mismo sucede en otra balacera, mire, hay niños y cuántos habemos aquí. Entonces eso es lo malo, que no deberían de traer los privados de libertad aquí, sino que deberían de llevar a otro hospital más seguro. Bueno, es lo que les podemos reportar. Nos vamos a mantener en este lugar porque también necesitamos y queremos conversar con miembros, el personal de salud que trabaja y labora en este lugar. Ojalá y podamos tener sus declaraciones producto de lo que ocurrió el día de ayer. Y qué es lo que piden los vecinos, los ciudadanos, que por favor cuando tengan que atender o ser atendidos los reos, que los envíen a lugares donde esté activado o se puede activar el código plata en este caso. Y que sean hospitales donde tengan todas las normas de seguridad para que situaciones violentas como estas no tengan que suceder. En un centro de salud, imagínense ustedes, ya es lo que podemos reportarles desde los exteriores del centro de salud de tipo C en el noroeste de Guayaquil, la invasión popular. Ya estaremos esperando que sean las 8 de la mañana y que abran sus puertas y ver si podemos conversar con ellos. Tenemos más información en estudios. Lo de siempre, no se dedica.